¡Hola! Los avances tecnológicos hacen que las exigencias en el desempeño de los componentes aumenten cada día. Por eso ahora encontramos diodos diferentes a los tradicionales y que debemos saber diferenciar para poder desempeñar bien nuestro trabajo de reparadores. ¿Qué es el diodos Schottky? De manera que un diodo como el 4004 nunca podría trabajar bien en un circuito diseñado para diodos Schottky. Más bien, podríamos ocasionar peores daños a la hora de hacer un cambio de estos. ¿Cuáles son estas diferencias? Veamos. Un diodo tradicional funciona bien cuando las frecuencias de operación son bajas. Por esta razón, estos trabajan perfectamente en las viejas fuentes de transformador, pues su frecuencia de operación se encuentra normalmente entre los 50 a 60 Hz. Pero en las nuevas fuentes switcheadas, cuya frecuencia de trabajo está por sobre los 50 kHz, no pueden desempeñar bien la función de conducir la corriente solo en una dirección. Por el contrario, vamos a encontrar que un diodo tradicional presentaría fugas de hasta un 50% en la corriente inversa. Esto, entre más alta la frecuencia, más alta las fugas. Otra diferencia importante la encontramos en la potencia disipada. Esto se debe a la caída de voltaje sobre cada diodo. Mientras que en un diodo Chotky encontramos caídas de voltaje de entre los 150 mV a 300 mV, un diodo tradicional las presenta desde los 400 mV hasta los 800 mV o más. Esto hace que la potencia disipada de un diodo tradicional sea mayor que en un diodo Chotky. Y como consecuencia, la temperatura de trabajo es mayor para un diodo normal que para un diodo Chotky. Todas estas ventajas del diodo Chotky se traducen en un menor espacio utilizado, una menor temperatura de trabajo, mayores potencias disponibles, menores costes de fabricación y menores riesgos de fallas. Desafortunadamente, los diodos Chotky tampoco son la panacea en la función de rectificar la corriente, pues sus voltajes máximos de operación son mucho menores que los que soporta un diodo tradicional. Cada uno, pues, tiene sus aplicaciones específicas que debemos respetar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!